Ya está aquí San Isidro, una de las fiestas más importantes de Madrid. Una fiesta en honor a los madrileños, las madrileñas y nuestras costumbres. Y desde Gamera Nest hemos querido hacer un pequeño homenaje. Un mod para Sims 4 de estas fiestas madrileñas. Con su ermita, la fuente para pedir los deseos, la feria, merenderos, puestos... Por supuesto nuestra comida típica, tortilla, bermud, churro, chocolate... Cómo no, no podían faltar los trajes de chulapos, el vestido, el traje... Tanto para niños como para adultos. Así que a partir de ahora podrás celebrar San Isidro también desde casa. Tan solo descargando nuestro mod Sim Isidro. ¡Miren! ¡Mirad! ¡Miren! ¡Miren!